Sentimiento real ¿A quién más pudiera ir Si sólo él murió por mí? Expresó su amor eterno Al morir en una cruz Sin yo merecerlo Expresó su amor eterno Al morir en una cruz Sin yo merecerlo Y comprendí que era mi amigo Y que yo servía a él Sería mi destino Comprendí que era mi amigo Y que yo servía a él Sería mi destino No fue un hechizo mágico Es sentimiento real No fue un hechizo mágico Es sentimiento real Que sale del corazón Corazón Que sale del corazón Que sale del corazón Él se fue Prometió regresar Para un día estar juntos Por la eternidad Él se fue Prometió regresar Prometió regresar Para un día estar juntos Por la eternidad Yo espero Y yo espero Es sentimiento real Que sale del corazón Que sale del corazón Que sale del corazón Que sale del corazón Aleluya